Seguimos en octámbulos por la 969, la emisora de Puro Talento Nacional. Sonaba Cervando y Fornitino, si yo fuera tú. Me encantaría, sería la cuenta bancaria. La de ellos, la de ellos. A eso. Vivo. Sí, seguimos conversando con... Con Joana. Con Joana Mavares. Quien nos iba a contar su experiencia. Su experiencia como persona con la condición del síndrome de Asperger. Que es un tanto distinta a la de... A la de Carlos. A la de Carlos porque ella, digamos que se diagnostica ya mayor, ya más adulto. Mientras que él lo diagnostica. Que creo que nos aclaramos que Carlos tiene... Tú tienes 15 años, ¿no Carlos? 18 años. 18 años, es más joven. Y Joana tiene... La vamos a poner en concurso. Sí, la edad de Joana porque... Podemos decir también que tiene 18 aunque no hay... Cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo ha sido... Mejor dicho, ¿cómo ha sido tu vida hasta que descubres que no estás sola en el mundo? Buenas noches. Buenas noches. Yo me autodiagnostico en el año 2010. A raíz de... Conseguí en internet información y cuando leo las características... Los Asperes somos muy curiosos. Muy curiosos. Pero la misma curiosidad te llevó a... A investigar sobre el síndrome o tenías alguna sospecha? Ninguna. Ninguna. Yo estaba buscando otra cosa. Ok. En internet. Este... Y... Y... Y di con... Generalmente cuando veo una palabra que no sé qué significa, siempre busco qué significa. Ok. Entonces, sí, con algo extraño que era síndrome de Asperes. Y... Me pongo a leer y cuando leo, todas las características que ahí leí era... Que me estaban describiendo a mí. Te identificaban. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo una voz muy dura. Este... Y... Siempre quise tener una voz... Este... Más... Con más matices, quizás. Como más... Más de niña. Más de niña, sí. Más de niña. Entonces... Este... Y no, eso no lo puedo cambiar. Este... De hecho, muchas veces hablo y me dicen, ¿por qué me regañas? Bueno, no te estoy regañando. Pero mi voz es muy fuerte. Y esa era una de las cosas. La otra era la falta de... De... De malicia. Es terrible vivir en una sociedad como la venezolana. Sin malicia. Sin malicia. O sea, es todo un reto sobrevivir a eso. Sí. Yo no entiendo dobles sentidos, ni sarcasmos, ni chistes. Yo no entiendo señas. Ah, bueno, nosotros tampoco le tenemos las señas a Rodolfo, a nuestro operador, a veces. Y si nos regañan. Son ininteligibles. No, yo no estoy regañando. No, sí. Sí. Con las señas nos regañan. Entonces, este, claro. A raíz de... Luego de haber vivido, pues, tanto tiempo en la sociedad. En este doble sentido que es Venezuela. Sí, claro. Aquí somos dobles sentidos, somos chistosos. Claro, ya hay señas entiendo. Bueno, pues, la señas de costumbre. Claro. Pero cuando alguien está hablando con señas, o sea, se están comunicando con señas, yo no entiendo completamente nada. Claro. Entonces, y para mí la falta de malicia era toda una cuestión. Porque mi hermana, cuando yo tenía 35 años, mi hermana me dijo, pero ¿por qué tú eres así? Y yo le dije, es que yo soy inocente. Y ella me dice, a tu edad, la falta de malicia en los inocentes, sino estupideces. Oye, eso fue muy duro lo que le dijo tu hermana. Seguro, sí. Porque entonces, y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué yo soy así? Porque yo no pienso mal de la gente. Lo otro es, yo no tengo miedo a cruzar la calle. Y somos como niños, ¿sabes? Claro. Es muy complicado. Claro, seguramente porque te apegas estrictamente a que la norma dice que si está en rojo no debes pasar. O, 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 o esencialmente el instinto te lleva a, a... No, hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Este, yo me apego y todos los ásperes somos muy apegados a las normas y a las reglas. Somos muy rígidos en eso. Pero por otro lado, cuando voy a, si puedo cruzar la calle, en otro lado donde no hay un semáforo, este, yo la cruzo, yo me lanzo. Y este... Sin las precauciones naturales que el instinto te debe dar, ¿no? Sin los cánones que nos ha impuesto o que nos ha enseñado en la sociedad. Claro, claro. Que es, exacto, el semáforo, el rayado, etc. Porque en la fundación fue que me enteré de que nosotros no tenemos, este, ese miedo. Me enteré con ellos de que, de que yo cruzo la calle así, pues realmente no, no me da miedo cruzarla. O sea, no le tengo miedo a las automóviles. Pero, y desde el momento que te hiciste consciente de que pudieras tener la condición, ¿qué cambió en ti? O sea... Fue todo un alivio. Por fin me descubrí. Por fin sentí, ya sé por qué soy así. Porque siempre fui rara. Siempre me sentí diferente. Y yo siempre decía, pero ¿por qué yo soy así? Bueno, nada, hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando. Pero siempre hubo esa sensación de, no encajo, no sé, no entiendo esto, no sé por qué pasa esto. Pero bueno, dale, sigue, continúa. Y la sensación realmente ha sido de alivio. De hecho, cuando me llaman a pertenecer a la fundación, lo hago con todo gusto porque digo, yo no soy la única. Debe haber otra gente como yo, porque, como ustedes ven, no se nota. Entonces debe haber mucha gente que, como yo, ha tratado de adaptarse. Y bueno, a la gente que ha tenido familia. ¿Te produce, o te produjo sufrimiento de alguna manera? O antes de autodiagnosticarte. Ajá. Eso te hace sentir ansiosa, el sentirte como que, porque yo no soy. Algún estrés, algún estrés. Sí, sí, toda mi vida fue terrible. O sea, siempre hubo esa sensación. Siempre hubo la sensación de, este, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? Pero bueno. Y al principio, es bueno que tu pensamiento era yo, o sea, no entendías inclusive por qué no encajabas. Porque no sabías que tenías una condición. Correcto. Entonces no puedes decir por qué a mí, sino porque yo no entiendo, porque yo no hago, porque yo no... Porque ustedes son así, de hecho era porque ustedes son así. Porque ustedes hacen esto, porque ustedes mienten, porque ustedes, no sé, ¿sabes? Claro, claro. De hecho, la perspectiva de ver a los demás diferentes, también los hace, de alguna manera, lucir a ustedes diferentes. Pues bueno, es una sociedad de contraste. Sí, en internet se consigue a veces que este es el síndrome del planeta equivocado. Se le llama el síndrome del planeta equivocado. Imagínate, no sabía eso. Sí, sentimos que estamos aquí, pero que somos extraterrestres, que nacimos en un planeta que no es el nuestro y que nos toca. Bueno, vamos a aprender las normas. Para tratar de adaptarse, para sobrevivir. Eso, y aprender las normas, por qué se hace esto, por qué no se hace lo otro, vamos a ir por acá, ¿sabes? Tú que tuviste que adaptarte, como tú misma explicas, que te adaptaste durante toda tu vida a nosotros, que somos los extraños. ¿Cómo hiciste para manejar la sinceridad? Porque hace rato decía que las personas eran imprudentes, y yo dije que no tanto que sean imprudentes, sino que quizás los neurotípicos no estamos preparados para esa sinceridad. ¿Cómo hiciste para aprender a manejar eso en una sociedad en la que, como tú misma dices, no entiendes sarcasmo, no entiendes todo el sentido? ¿Cómo hacías para poder manejarte con la gente y sentir, no sentir que la estabas atropellando, agrediendo? Agrediendo. Bueno, después de que me votaron de 25 trabajos, me quedaba callada. O sea, aprendiste que para sobrevivir, quedarse callado era una vía. Era lo único necesario. Sí, porque es como dice Raúl, la gente no está acostumbrada a no querer recibir la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. Sí, nos hemos acostumbrado socialmente a escuchar las verdades a medias. O a disimular. O a disimularlas, ¿no? De hecho, para mí la mentira no tiene matices. Una mentira es una mentira. No hay mentiras blancas, no hay mentiras pequeñas, no. La mentira es la mentira. Claro. Y yo no puedo mentir, me cuesta muchísimo mentir. Interesante eso. Nosotros teníamos que ir con más música. Y no podemos mentir. No podemos mentir tampoco, y ya regresamos. Volvemos con octámbulos.